Lo que no quieren es debatir el impuesto a las grandes fortunas. Y no quieren debatirlo porque en el debate se van a ver obligados a defenderlo y no es algo que vayan a hacer porque no es un impuesto que quieran votar. Es la caja de intereses muy chiquitos porque finalmente es un impuesto que dicen los que saben mucho de esto alcanzan entre 11.000 y 12.000 fortunas en toda la Argentina, pero no la quieren debatir, porque no lo quieren aprobar y tampoco quieren exponerse. Entonces lo que quieren es forzar situaciones irregulares como si ya no estuvieramos en una situación tan anormal con esta pandemia. Quieren forzar situaciones absurdas a los todos los fines de proteger un grupito. Es enloquecedor, de verdad que lo es. Estar peleando a brazo partido por hacer las cosas bien, eso es indudable. Piensen lo que piensen, del gobierno lo hayan votado o no, a nadie escapa que sí, que están trabajando, que se están matando. Como decíamos ayer, ¿y qué otra? Es eso lo que tienen que hacer. Pero por supuesto, se llega a ciertos lugares en la vida para dar lo mejor de uno. Es natural que lo hagan, pero lo están haciendo, porque otros que también llegaron a esos lugares históricamente no tuvieron esa dedicación. Y mucho menos ahora en que es tremendo lo que tienen que hacer. Yo lo comparaba con esos artistas de circo que ponen un plato a girar y después otro, después otro, y tienen como 15 platos. Y tienen que volver al primer plato para seguirle dando ritmo al plato. Y van por el 6 o 7 y el plato número 1 se les está cayendo. Y tienen que volver. Y esto es lo que me parece que está teniendo que hacer el gobierno en este momento, con todas las actividades que se propone. Y entonces es enloquecedor tenerlo que hacer con tantos enemigos. Esto del impuesto que el gobierno quiere imponer, quiere tratar en el Congreso, a lo que se oponen, se opone la Unión Cívica Radical, ya emitió un documento diciendo que van a votar en contra. Se oponen los diarios porque sí, porque naturalmente juegan en contra. Todo es tener que luchar a brazo partido. No quieren reunirse. La gente del PRO no quiere decir que va a defender las fortunas más importantes del país, como ya defendieron las jubilaciones de privilegio. Y no se animaban a dar la cara defendiéndola porque claro, se les caía la cara de vergüenza y entonces inventaron aquello de Scioli que estaba en la reunión. ¿Te acordás, Cintia? Entonces, sin dar la cara, pelean de una manera oprobiosa. Y los medios, Víctor Hugo, y la madre de todas las batallas que es el Grupo Clarín y no es una frase de pedobruyo. La tapa del diario Clarín de hoy, no sé si vos la leíste, pero te voy a dar el disgusto de comentártela. Dice, Congreso paralizado. Cristina presiona a la Corte y en la oposición piden sesionar el martes próximo. Abajo, con sangro razones. Así amenazó a la Corte la asesora jurídica de Cristina en el Senado. Nosotros tenemos la decisión de avanzar en una sesión. La decisión de sancionar el impuesto a la riqueza para compensar todo el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para afrontar esta crisis. Porque fíjese usted que algo sabe de economía que se da un hecho inédito. El Estado hoy está financiando y sosteniendo la demanda porque pone plata en todos los sectores de la sociedad. A su vez sostiene la oferta porque está poniéndole plata a las empresas. Y además lo estamos haciendo en el marco de un Estado que ha quedado endeudado hasta la coronilla después de los cuatro años de la pandemia de Macri y que no tiene capacidad para salir a buscar créditos ni al mercado local ni al mercado internacional. Lo que decíamos sobre los platos, que hay que mantener el movimiento. A cada rato hay que volver a los temas urgentes, a ponerle dinero en el bolsillo a la gente y que esto permita mantener el consumo, que es una pata tan importante. Eso sí que no se puede debilitar porque además consumo es comer en este momento. Es lo elemental, lo fundamental. Y entonces la gente, yo creo que en ese sentido, la inmensa mayoría ha recibido, la ANSES está dando permanentemente, son millones y millones de personas las que están favorecidas con distinto tipo de ayudas. Por eso es que duele tanto, Cintia, tener que pelear contra esa etapa de la mafia de Mañeto porque son una mafia que ya no les importa.